Hola gente de YouTube, aquí está otra más, se ve con un nuevo vídeo. Bienvenidos al penúltimo episodio de este modo trayectoria de la primera temporada. Gran premio de Brasil, uno de los circuitos favoritos para toda la comunidad. A mí me gusta muchísimo este circuito, es mitiquísimo. Ha habido carrerones por un tubo, también tenemos el recuerdo reciente de mi carrera, no de ese final. Y bueno, pues entramos en un circuito que la verdad es que pese a que me guste mucho, hay que decirlo, nos está costando bastante, sobre todo con un McLaren que ya está enfocado en la próxima temporada, ya lo sabemos todos, estamos logrando cada vez menos recursos, esperemos que en Abu Dhabi nos den un buen contrato, pero la verdad es que últimamente nos está costando bastante competar los programas de entrenamientos libres, que la verdad es que hay algunos que nos salen muy bien, pero hay otros que nos salen lo justo, para cumplir la zona verde. Teníamos mil puntos, por lo que decidí hacer una mejora en el aspecto aerodinámico. Además, la mejora que nos llegó en este gran premio, que finalmente sí que funcionó, la teníamos que confirmar, la teníamos que salvar para la próxima temporada. Y eso quieras o no, pues ya te va restando puntos de cara al próximo año, de cara a la nueva temporada que se avecina muy pronto, y que si queréis verla en estos días, que seguramente la semana que viene ya arranquemos la nueva temporada del tirón, pues no os dudéis de dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal, porque vais a ver muchísimo contenido de F1 2019, vais a ver también próximamente vídeos bastante distintos de lo habitual de modo trayectoria, vais a ver otros juegos que no es de F1 2019, vídeos de... ya veréis, próximamente ya veréis, no quiero revelar mucho, pero tengo bastantes ideas en mente, además de lo habitual que vamos a subir en el canal, que casi siempre va a ser modo trayectoria. Hablando ya sobre la clasificación, dejándolo a un lado, agradecer muchísimo vuestro apoyo de la encuesta que realicé en el anterior episodio, sobre cómo os gustaría ver más el comentario de la próxima temporada, que seguramente sea después de la carrera, porque decís que os gusta el formato, que se os hace más o menos, y yo me alegro de que os guste así. Aunque la última carrera no sé si la haré live, depende de cómo me apetezca, pues ya veré lo que hago, pero realmente, pues dejándolo a un lado eso, estáis viendo que estamos en la Q2, ahora comentaré también otra encuesta a lo largo del vídeo, que me gustaría también saber vuestra opinión. Y bueno, pues en esta Q2 estáis viendo que en la Q1 pasamos justos como un décimo, es mejor clasificado, y en la Q2, en el último intento, no vinimos mejorando. La primera vuelta que hicimos en Q2, hicimos dos vueltas, pero no fue suficiente para pasar al corte final, a la Q3. Así que toca penalizar, sí, toca penalizar, porque vamos a aprovechar la situación, salimos bastante atrás, y pues ya no nos jugamos nada, gente, no nos jugamos nada. Así que, pues para sufrir a lo tonto, para tener un motor desgastado, pues vamos a penalizar, vamos a ir con todo. Y así en Abu Dhabi, pues tenemos un motor fresco, ¿no? Que la verdad es que nos vendrá muy bien. Una caja de cambio también nueva, así que pues hay que aprovechar la situación, porque estamos ya sextos, clasificados en la general de pilotos, y en constructores, perdón, pues lo tenemos prácticamente hecho. Así que bueno, sin maniación, pasamos a la carrera a la que tendremos que remontar. Tan cierto como que el sol sale por la mañana, el Gran Premio de Brasil llena las gradas a rebosar y crea un drama increíble. Carreras que deciden títulos, decepción, triunfo y gloria en casa. Todo esto y más se puede encontrar aquí en abundancia en el Autódromo José Carlos Pace. Interlagos es una inusual pista en sentido antihorario, donde los oriundos de Sao Paulo se aglomeran en las gradas de las 15 curvas a lo largo de este clásico circuito de 4,34 kilómetros. Dos secciones muy rápidas delimitan el famoso y técnico sector 2, donde hoy será clave salir bien de la curva Junsao en una de las dos zonas de DRS para poder adelantar. Hoy me vuelve a acompañar David Casas, que nos trae los detalles de la carrera de hoy. Hablemos sobre el hombre de hielo. El resultado de la última carrera fue brillante. ¿Será capaz de mantener ese ímpetu este fin de semana? Siempre es fantástico acudir a un gran premio con las pilas cargadas, pero las expectativas dependen mucho de las rondas de entrenamiento y clasificación. Será la fuerza mostrada en esas sesiones la que podrá intentar trasladar a la carrera de hoy. Vamos a ver cómo ha quedado la parrilla para la apasionante carrera de hoy. Valtteri Bottas ocupa la pole y Pierre Gasly en segunda posición. En el resto de la parrilla vemos Leclerc, Verstappen, Sergio Pérez y Hulkenberg. Sainz, Norris, Riquiardo y Lewis Hamilton. Weber, Vettel, recibe una sanción en la parrilla. Kevin Magnussen y Albon. Butler, Giovinazzi, George Russell y Kimi Raikkonen. Cúbica y el hombre de hielo. Ya casi es la hora del espectáculo, así que volvamos a la pista. Estás más atrás de lo que esperábamos. A ver si puedes recuperar posiciones en la salida. Antes de comenzar la carrera ya definitivamente me gustaría realizar la encuesta para todos vosotros que podéis votar como en el anterior vídeo, en ese botón o en los comentarios, como vosotros queráis, vamos. Me gustaría proponer el modear los cascos. Me explico, seguramente la nueva temporada va a haber cambios de pilotos. Así que a mí no me importaría hacer pequeños ajustes en los cascos de los pilotos y algunos mods. Es decir, colocar algunos patrocinadores en mi coche para, no sé, para cambiar un poco el modo trayectoria. En resumen, colocar los patrocinadores de los nuevos equipos en los pilotos, por ejemplo, Lando Norris en Haas y demás. Así que dejádmelo en los comentarios en la encuesta. Sin más dilación arrancamos con el Gran Premio. Espero que os guste porque la verdad es que esto tiene buena pinta. Hay que remontar. Salimos desde la última posición. No hay nada en juego, así que va a ser una carrera de puro entretenimiento, de pura diversión. Arranca en el Gran Premio, donde, como de costumbre, no salimos del todo bien. En este Gran Premio, la verdad es que se notó. En Brasil, no sé por qué, siempre me ha costado muchísimo salir bien. Incluso el año pasado, que era una salida que... El sistema de salida del año pasado no era tan complicado como este. Pero bueno, estamos 19. Hemos adelantado a Kubica. Tenemos ahí a Versapen batallando con los Mercedes. Nosotros aquí adelantando por interior a los Williams y a un Alfa Romeo. Que la verdad es que los Alfa Romeo están muy mal. Nuestra trayectoria están bastante mal. Tenemos ahí a Jovinaxi y a Kimi, que está el último. La verdad es que bastante mal los Alfa Romeo. Adelantamos aquí por el exterior al piloto italiano, Devon Butler. Madre mía, aquí nuestro amigo, el asqueroso Devon Butler. Que está décimo quinto. Seguramente haya penalizado. No me he fijado ahora en la parrilla, pero seguramente sí. Porque es un piloto bastante rápido, pese a las cosas que le tengamos todo el mundo. Tenemos aquí a Butler, que le vamos a adelantar en esta primera vuelta. Vais a ver aquí que le adelantamos por interior de la última curva prácticamente. Ahora tenemos aquí la subida, nos colocamos en la decimoquinta posición. Hemos escalado cinco posiciones y ahora una vuelta más tarde vamos a tratar de realizar lo mismo con Alexander Albon. Ya piloto de Red Bull, que veremos si lo ha actualizado en el juego. Yo la verdad es que no tengo mucha confianza de que Codemasters actualice ese cambio de pilotos. Veremos si a fina temporada lo hacen, pero por ahora yo lo dudo bastante. Porque estarán centrados en el parche con la F2 de este año, de 2019. Que comentaron que lo iban a sacar en septiembre, así que próximamente haré un vídeo sobre ello también. Atención porque habéis visto que hemos adelantado ahí a Alexander Albon, mientras estaba comentando aquí lo de la F2. Estamos decimocuartos, próxima estación. Kevin Manus, madre mía, qué rival. Qué rival, estamos ya en 14, en tres vueltas. Nos quedan todavía muchísimas vueltas para remontar, pero ya estamos muy cerca de la zona de puntos. Aquí con el DRS tenemos muchísima velocidad punta. La verdad es que pese a que puse poco combustible, la verdad es que sí, puse poco combustible comparado con otras carreras. Aquí en Brasil el motor no consume tanto, es decir, pese a que ponga bastante el enriquecido, porque lo he puesto, no consumía tanto combustible. Es decir, ahorraba bastante en ese uno, sobre todo porque es una zona muy lenta y donde yo creo que el motor no sufre tanto. Así que yo creo que incluso podría haber puesto el combustible en negativo, es decir, podría haber puesto menos combustible de lo que se recomienda. Y estoy viendo aquí uno de mis adelantamientos favoritos en este gran premio, adelantamiento por exterior a Daniel Ricciardo. Me recordó un poco al de Verstappen en 2015, no es igual, obviamente no es igual. Pero la verdad es que me gustó muchísimo, me la jugué por exterior, porque por interior Ricciardo ahí ya lo tenía un poco cerrado y no era un buen plan meterse por ahí. Y madre mía, cómo le adelantamos a Ricciardo, estábamos siendo muy agresivos, debo decirlo. Yo aquí ya iba muy agresivo, no había nada que perder. Tenemos también una batalla aquí del amigo Checo Pérez, o también llamado Cheto Pérez, que es un bicho. Y estáis aquí aguantando a un Mercedes, que de verdad es un bicho este hombre en el juego. Bueno, es que soy gafe, le adelantan al Mercedes, es que soy un maldito gafe. Cada vez que hablo de alguien y pues estáis viendo también a Lucas Weber tratando de adelantar a Lando Norris. Tenemos aquí la batalla por la novena posición. Nico Hülkemer sufriendo bastante, que los Renault estáis viendo que clasifican más o menos bien, pero les pasa lo mismo que el año pasado con el McLaren. En carrera se vienen para abajo. Y bueno, eso está bastante bien hecho porque los Renault este año están siendo un equipo bastante irregular. Estáis viendo que estábamos duodécimos. No podíamos con estos tres coches para entrar en la zona de puntos. Pese a que Nico Hülkemer tenía un Renault que la verdad es que estaba sufriendo bastante, no podíamos con él porque cuando nos acercábamos no teníamos la oportunidad de ese hueco para tirarnos y adelantarles. Así que esperé pacientemente, esperé a que tuviesen que parar porque estáis viendo que nuestra estrategia, recordar que era una única parada. Y Nico Hülkemer y estos pilotos iban a doble parada. Vamos a ver ahora el neumático que van a poner porque estos pilotos seguramente hayan entrado en Q3 y pues estáis viendo que vamos a poner ahora el neumático duro. Hay que aguantar hasta el final. Es un neumático que la verdad es que al principio cuesta muchísimo calentarlo, cuesta muchísimo ponerlo en temperatura óptima y habrá que sufrir un poco al principio. Nos adelantó aquí estos pilotos que iban con el neumático blando. Ojo porque Lucas Weber, Nico Hülkemer y Lando Norris van con el neumático blando. Esto sí que es una sorpresa, no me lo esperaba. Salimos aquí décimo novenos, no os preocupéis porque hay muchísimos coches todavía pendientes de parar. Y nuestra posición real será la décimo segunda posición. Tenemos aquí a Sebastian Vettel que viene en plena remontada. Por cierto, Vettel que se está jugando el título y en las últimas carreras está penalizando muchísimo. Y ojo porque Bottas está aprovechando bastante bien la situación y creo que ahora está mismo líder de la carrera. Ojo porque Sebastian Vettel podría perder el título y Ferrari ya falló. Puesto 12, P12. Weber va por delante. El coche de delante va a 2,1 segundos. Tienen blandos desgastados. Ricciardo está por detrás de ti. El coche de detrás va a 4,4 segundos. Tienen duros recién puestos. La distancia líder es de 19,3 segundos. No hay más paradas previstas. Tienes que aguantar hasta el final con esos neumáticos. Quedan 18 vueltas. Están acelerando de nuevo. Imagino que habrán arreglado el problema que tuvieran. Y habéis visto ahí que parece ser que Lucas Weber tenía algún tipo de percance. Piloto aquí de Todos Rosos que no me di cuenta la verdad porque estaba bastante concentrado en la carrera. No me di cuenta de que tenía un percance. Pero qué pena porque justo cuando estábamos muy cerca de él arregló ese pequeño problema que tenía en el coche. Vemos ahí que está batallando con Lando Norris por la última posición de puntos. Esa décima plaza. Y nosotros vamos a tratar de aprovechar la situación. Vamos a tratar de recuperar esa posición de puntos. Vamos a coger aquí el rebufo del Todo Rosos de Lucas Weber. Tres coches en paralelo al finalizar el primer sector. Lando Norris y Weber que frenan más tarde que nosotros. Vamos a tratar de esperar un error de ambos pilotos. Atención porque cogemos de nuevo el rebufo. Nos metemos aquí de nuevo tres coches en paralelo. Incluso una zona muchísimo más estrecha. Nos tocamos con Lando Norris pero lo adelantamos finalmente. Madre mía, qué maniobra. Un adelantamiento muy arriesgado donde no había sitio para los tres. Habéis visto ahí que hemos entrado en la curva los tres. Y no había sitio. Yo he tratado de ponerme en la zona más interior posible. Es decir, tratar de dejar el espacio. Pero habéis visto que no había sitio. No había sitio, gente. Yo he tratado de hacer el adelantamiento más limpio posible. Vemos aquí la repetición por exterior. En las cámaras del juego, claro, estáis viendo aquí. Que yo traté de aprovechar el piano lo máximo posible. Para dejar que tuviésemos el espacio suficiente para batallar los tres. Pero habéis visto que no había. No había el espacio. Y finalmente más perjudicado ha sido Lucas Weber. Que estaba por el exterior. Así que bueno, estamos en novenos. Porque había parado alguien. No recuerdo ahora mismo quién. Y pues estáis viendo que estábamos en novenos. La verdad que una buena remontada por ahora. Yo creo que ese ha sido el adelantamiento del gran premio para nosotros. Tenemos también mientras tanto a Carlos Sainz batallando con Checo Pérez. Que están ahí devolviéndose las posiciones continuamente. Se están partiendo la cara. Y pues mientras tanto eso no venía muy bien. Porque nos estábamos acercando poco a poco. Nos estaba acosando. Hay que decirlo. La verdad que Carlos Sainz, desde que ha regresado... Bueno, regresado. Ha... Ha entrado sustituyendo a Landon Norris. Pues la verdad que lo está haciendo bastante bien. Ha hecho un podio. Cosa que nosotros no hemos hecho. Somos el Nico Hülkenberg de McLaren. Y pues hay que decirlo. Carlos Sainz lo está haciendo muy bien. Es cierto que este gran premio a nosotros saliendo último. Pues es obvio que iba a estar por delante nuestra. Pero oye, la verdad que hay que decirlo. Que Sainz nos está poniendo las cosas muy pero que muy complicadas. Aquí de nuevo lo adelantó Checo Pérez. Aunque unas vueltas más tarde hay que decirlo. Que Checo Pérez en cuanto tenía la oportunidad lo lograba. Pero a Carlos Sainz le costaba un poco más adelantar al piloto mexicano. Estáis viendo aquí que finalmente por exterior de la primera curva Sainz logra adelantamiento. Y ojo porque ahora mismo está séptimo. Y podría tener la oportunidad de oro de escaparse definitivamente. Vuelta número 35. Estamos ya en la penúltima vuelta. Vemos aquí que estamos muy cerca de Checo Pérez. Tenemos quizás una pequeña oportunidad. Y el último cartucho porque nos queda tan solo una vuelta para adelantar a Checo Pérez. Dudo bastante que lleguemos a Carlos Sainz la verdad. Y veremos. Estamos viendo aquí que parece ser que vamos a tener el DRS de Checo. Y el propio piloto mexicano va a tener el DRS de Carlos Sainz. Veremos si al menos Carlos mantiene esa séptima posición. Nos ayuda un poco. Estáis viendo aquí que también tenemos el motor un poco sobrecalentado. Estamos ahí a unos 126 grados aproximadamente. Y eso nos va a perjudicar un poco. Atención aquí porque lo vamos a tratar de adelantar por exterior. Tenemos mejor tracción. Pero aquí Checo Pérez cierra la puerta bastante bien. Nos mantenemos novenos. Parece ser que ahí no vamos a poder adelantarle. Tenemos todavía un sector por delante para tratar de adelantarle. Vamos a ver aquí porque Sainz aguanta bastante bien. Última curva para subir ya. Estamos aquí. Atención porque se nos va el coche. Una pena aquí porque hemos salido un poco mal de tracción. Checo Pérez que está ahorrando combustible. Creo que no va a ser suficiente. Lamentablemente gente no va a ser suficiente para adelantar a Checo Pérez. Una pena. Entramos novenos. Así que bueno. Ni tan mala carrera hoy. Bueno carrera terminada. Cuidado con el monoplaza al entrar. Y Mercedes ha ganado. Ha sido una carrera de infarto David. ¿Qué crees que les ha permitido imponerse hoy sobre los demás? Creo que ha demostrado que es un piloto que derrocha confianza en la pista. Su capacidad para mantener la calma, incluso en los momentos más complicados de la carrera, le ha permitido aprovechar los errores ajenos y le ha dado la oportunidad de llegar hasta la primera plaza con facilidad. Ha sido una carrera magnífica y ya vemos a los pilotos dirigirse al podio. Una vez más son las flechas plateadas las que suben a lo más alto. Merecida victoria la de Mercedes. Y bueno pues hay que decirlo. Es una carrera yo creo que sin pena y sin gloria. Hemos hecho una buena remontada y poco más. Yo creo que no hay que destacar mucho esta carrera. Yo creo que hemos cumplido el objetivo. Que era entrar en la zona de puntos. Y bueno estoy contento. Sí obviamente estoy contento. Pero bueno. Es una pena porque Carlos Sainz ha sido mejor que nosotros. Hemos hecho una vuelta un poco más rápida que él. Pero en cuanto a ritmo yo creo que Carlos ha sido un poco mejor. Normalmente los circuitos de final de temporada a mí me cuestan más. Tengo que tratar de mejorar ese aspecto. Pero bueno. En resumen yo creo que está siendo una buena temporada. Ya tan solo nos queda una carrera para concluir esta primera temporada. Y centrarse ya sí que sí en la segunda temporada. Que la verdad es que tengo muchísimas ganas ya de disputarla. Así que bueno ni tan mal. Qué buen día. Quiero saber qué opinas. Devon lo ha hecho mucho mejor en la carrera que en la clasificación. ¿Te esperabas algo así? Y a mí que me importa ese hombre. De verdad es que no me ha dado más pregunta de este hombre. Pregúntame algo sobre la remontada que hemos hecho. O de mi compañero. Pero no me preguntes de ese hombre. De verdad es que no lo entiendo. El final entre Devon y tú ha sido igualado. ¿Te parece que estáis al mismo nivel? Pues sí. La verdad es que ha estado bastante igualado. Hay que decirlo. Habiendo unos 10 segundos de ventaja. Pues sí. La verdad es que muy igualado. Pero oye. Se te ha olvidado ese dato. Hoy te has abierto paso entre los coches sin problema. ¿Cuál ha sido tu estrategia? Bueno, por fin una pregunta decente. Porque vamos, vaya tela. Hay veces que, bueno, de verdad. ¿Qué vamos a decir nuevo de esta periodista, no? Que hace preguntas surrealistas. Y bueno, poco más que decir. No vamos a hablar mucho más del tema porque ya sabemos qué es lo que pasa. Tenemos ahí el duelo con Carlos Sainz empatado. Nos está poniendo las cosas muy difíciles. Y veremos quién gana en el último duelo de la temporada en Abu Dhabi. Porque llegamos con un motor totalmente nuevo. Un motor fresco. Y pues ahí no tendremos que penalizar. Veremos si también tenemos un buen ritmo. Que aquí en Brasil nos ha faltado un poco. Así que bueno, estáis viendo ahí los resultados de la temporada. El título se van a jugar Valtteri Bottas y Sebastian Vettel. Bottas que parte con bastante ventaja. Y es una pena porque Ferrari ha tirado el título por la borda. Porque Vettel hace un par de carreras lo tenía prácticamente hecho. Y bueno gente, poco más que decir. Hasta aquí este episodio. Nos queda tan solo un gran premio, ¿no? De esta fina temporada. Que la verdad es que ha pasado bastante rápida esta temporada. Yo creo que ha sido el modo trayectoria que estoy haciendo más rápido. Y es el que más os está gustando obviamente. Así que bueno, poco más que decir. Deja tu comentario, deja tu me gusta. Y suscríbete si queréis seguir viendo más vídeos en el canal. Porque próximamente vais a ver más episodios de trayectoria. Más vídeos aleatorios. Así que poco más que decir. Nos vemos en la próxima. Y espero que os haya gustado. Hasta luego. ¡Gracias por ver!